Ella espera por favor, te suplico que no deslices, le regalas un minuto de tu tiempo a papá Dios. Hoy el Señor tiene un hermoso mensaje que será de bendición para tu vida y te quiere decir en Romanos 14.12 Cada uno tendrá que darle cuentas a Dios de todos sus actos, así que dejen de estarse criticando. Traten de vivir de tal manera que ningún hermano tropiece, caiga por culpa de ustedes. ¿Cuánto de nosotros criticamos, juzgamos a nuestro prójimo y le hacemos daño? Hoy el Señor quiere decirte que vivas en felicidad, en armonía y en paz, ya que papá Dios quiere darte lo mejor cada día. Así que me permites orar por ti, si has dañado a tu prójimo es momento de arrepentirnos, ya que papá Dios nos va a perdonar de todos nuestros actos. Cierra tus ojos y levanta tus manos, Señor. Bendigo la vida de esta persona que se queda a ver este video. En el nombre de Jesús, Señor, perdonamos a nuestro prójimo, Señor, y vivamos en felicidad, Señor, en armonía y en paz, Padre. La bendigo en el nombre de Jesús a esta persona que se queda a ver este video. Multiplícalo y bendícelo. Amén. No olvides compartir el mensaje del Señor. Dios te bendiga.